El Ministerio de Salud reporta una disminución en la cantidad de casos de coronavirus en el país, sin embargo, al verificar el tablero de la cartera, se logra evidenciar que aunque el número de positivos es menor a los 5.000 casos diarios que se registraron en algunas jornadas, el número aún es elevado e incluso depende de la cantidad de pruebas que se realizan, aunque se negó ese extremo por parte del ministro de Salud, Francisco Coma. ¿Esto no se verá que hay menos pruebas, digamos, analizadas? No, no, porque si usted ve el número de pruebas realizadas, es similar al que se ha venido haciendo. Y debemos de reconocer y creemos también que hay un impacto importante derivado de la vacunación. Por ejemplo, el 25 de septiembre fueron 956 casos positivos, pero solo se tamizaron 6.549 pruebas y 44 personas fueron reportadas como fallecidas. El 26 de septiembre fueron 773 casos positivos de 3.491 pruebas tamizadas y 19 personas fallecidas. La cifra es completada con los datos del 27 de septiembre, que fueron 2.956 casos de 14.290 pruebas tamizadas, donde se reportaron 57 personas como fallecidas. A decir de Coma, hay diversos factores a los que obedece la baja en la cantidad de casos, como el comportamiento común en varios países, en donde tras una ola de contagio se presenta la disminución de positivos. Coma también aseguró que a su criterio el toque de queda que estuvo vigente por algunos días surtió efecto. Mire, no tenemos una justificación específica. Hemos visto y creemos que hubo un impacto directo del toque de queda, que finalmente no se aprobó con el estado de calamidad, pero creemos que eso influyó en dos aspectos importantes. Esos cuatro o cinco días que hubo reducción de movilidad generó el valor de menos contagios, pero también creemos que la población tomó conciencia de que estábamos en un momento muy riesgoso. Actualmente el país contabiliza más de 553.000 casos acumulados de coronavirus y la suma de fallecidos alcanza los 13.453, según los datos. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.